Como siempre Hola Muy buenas a todos mis queridos ManoloSumir77 Aquí en Levilla Games Y como siempre La ha liado Empieza las Pues empezar una misión Pues no me puedo unir Ya, ahora te unirás, supongo La madre que te parió, Ángel Sí, piliándola Yo he visto una puerta He dicho Uh, vamos a entrar La culpa es tuya Nunca estás en el principio de la misión Y justamente ahora tenías que estar a mi lado ¡No te vas para la culo, hombre! La culpa es tuya por empezar Pero, ¿qué hay que hacer? Vale, a ver ¿Puedes ya? Te tiene armas nuevas Eso es buenísimo Eh, espera A ver Ahora sí Siempre me pasa lo mismo Hola, primogénito Hola, madre Toma ¿Te llamas primogénito tu madre? Sí ¿No se equivoca? Yo a mi madre le llamo madre a veces Cuando quiero Y a mi hermano A ver, a mi hermano le llamo abuelinchito No sé yo qué es mejor Primogénito Primogénito Brian, ¿ya estás? Ah, no, no has entrado Te voy a ir cargando Eh, vamos a Hostia, se ha estomagado, macho Sí, hace falta ir a vender Antes de empezar la Antes de empezar nada Literalmente Sois un coñazo con lo de vender, ¿eh? Yo he vendido ya, ¿eh? Yo no ¿Dónde tengo que ir? Pues no sé dónde hay No sé dónde No sé dónde hay para vender Así que Ya lo veo Aquí Hostia, ¿por qué no vendes en tu partida? Porque no juego si no es con vosotros Porque si no es single player O sea, si no es multiplayer no es divertido Exacto Si no es multiplayer no me interesa Te... Te noto un poco... Te noto un poco irascible Ya está, ya he vendido Dale, vámonos Espera No, no, vámonos, vámonos, vámonos Venga, ya tenéis el sitio marcado Y yéndose Os voy a adelantar Espera Que yo me voy a ver Qué armas vender aquí Para comprarme Aquí no venden una mierda Al final Buenas tardes Osama, aquí Yo decías que nos vendían Cosas guapas de armas Los de... Exacto Esos mismos que están así En las terrazas Pero... Como para encontrar El que vi yo Ah, pero que... Que por favor Que eso se genera automáticamente Cada vez Pero quítate Siempre igual Como muerto No es mi día hoy, eh No, no Te noto hoy... Vamos Hoy, hoy, hoy no es mi día Hola, Ángel Me he caído ¿Osama, nos salvas? No, no Yo me he suicidado Yo llevo ya Voy Era más fácil Total Los puntos luego... No, no Yo también me he suicidado No, pues no Los puntos luego tampoco se usan para mucho Ya A partir del nivel 20 Yo no sé qué nivel soy Pero... Nivel 20 Hombre, claro Vamos a por la caja que hay aquí, Ángel ¡Eh! Madre mía, me va... Hello, do you speak English? No No muy... No muy... Well Really Eso pasa a veces Se nos mete un inglés Y yo no sé bien qué decirle Speak with Leviator Pues eso Eh... Sorry I'm sorry This is a... In Spanish streaming Toma Podemos vender otra vez Ahí 301 Cuidado Ángel detrás ¿Vender? ¡Chaval! ¡Chavales! ¡Frentate a mi Excalibur! ¿A verás tú o no? ¿A verás yo? Sí, os estoy esperando Eh... No Sorry You can't join us You can't I mean No We're in a private session A lo mejor no lo dice Cojónan We invite you to To see us But No, sorry You can't Come to To the game Again Sorry ¿Está enterado? ¿José, malo? Como aquella vez Que dije ¿Cuándo fue? En el Apex ¿Está enterado? En el Apex que le dije Yo pingli Algo parecido Yo sí Si tú te enteras Y tú aprendes Todo ha salido bien Eh... Vale Venid aquí Que hay suministros Estoy apuntándoles Voy Chiquecito Hijo de puta Os cojo y os reviento Pero serán cabrones Eh, hay un tío Ah, que hay una misión Ya, ya la veo Es dentro Mientras no sea del agua ¿Por qué? ¿Yo qué hacen la del agua? Yo no ¿Por qué? Porque no me da la gana Está guapa seguro Vaya Ya sabía yo Que siempre se me olvidaba algo Hace dos TP Hace dos TP Va Voy Espera, espera Estoy yendo a por Jot Josema, no te vayas Me acabo de ir ¿Has visto, Josema? La importancia de saber inglés ¿Qué hubieses hecho tú Si este fuese un streaming De Last of Ice De Last of Ice De Last of Ice, primo ¿Pero no has cogido los suministros? Pues no me acuerdo Yo qué sé Chicos, de verdad Quedan igual No entregamos suministros Desde que salimos al otro mapa Va por el culo Me hago TP Ángel Bueno, enhorabuena Bueno, es lo que pasa Cuando no gana experiencia En tu partida Otro pesado con los suministros Me cago en la leche Que la gente se muere de hambre Mira en Venezuela Joder Lo que faltaba ¿Se escucha el directo todo bien? No sé para qué hablo Con el señor este en español Sin Literal que A saber si sigue aquí Vale ¿Tenéis munición? Sí Para mí, sí La justa Porque yo tengo una puta mierda Venga, a ver Va, a ver si encontráis lo del agua Que yo no sé dónde está En teoría está aquí Pero yo no sé dónde está Es que marca debajo Claro, por eso Yo no sé bajar Por eso me da mucha pereza ¿Por qué se pegan entre los zombies? ¿Se están pegando entre los zombies? Sí Ah, no No, no es que Está aquí Pero es aquí Venga, va Sí, es ahí Ojo Venga, vamos a hacerlo del agua Joder Estoy al lado, chicos Por fa Voy Hijo de puta Vosotros Andaba ahí Empezáis a ir reventado ¿Es aquí? Vamos, va ¿Por qué te subes para arriba? Ojo, se mata Güero Ya está Tranquilitos, eh Os veo con prisas Tomad la vida con más calma Oye, hay prisa Yo quiero acabar este juego Antes del 15 de julio ¿Por qué? Porque me da la gana ¡Uyos! Os habéis cagado Bueno, dejemos que La Excalibur haga su trabajo A ver si funciona bien o no No sé si lo del agua es aquí, eh Hombre, márcala Pone que está por debajo Pone que está por debajo ¡Oye! ¿De dónde? ¿Cómo? Ángel Levántame Voy Me has poneado, ¿vale? ¿Qué ha hecho? ¡Pum! No, me has poneado Sí, uno de los que explotan Tú a la cara Pues no es aquí, eh ¿Y aquí qué hay? No sé Pues mierda Como en todos lados Toma, 500 de experiencia ¿Por? Por curarte Ah, no, me voy a conseguir aquí ¡Uh! ¿Qué sí? ¿Has visto? Que es pueblo de gratis ¿Josema? Me puedes curar, eh Si quieres No pasa nada Estoy full vida No, que me cures Estás casi full vida Me debes un botiquito No sé, no te he salvado la vida Y te he curado yoga Pues yo ¿Por qué no bajamos? Es pa' abajo Es pa' abajo Sí, sí, sí Tengo cuatro balas de rifle Tumo Pero aquí es otra misión Esto Que no es aquí Que esto no es ¿Esto qué es? Pues otra misión Salir del ayuntamiento Ah, esta es la del búnker Ángel Ya, ya, ya lo he visto Fuera va ¿Vamos fuera? Sí Pero la del agua Entonces, ¿dónde leches es? No lo sé No sé Pero se supone Que es una zona subterránea Ya, está bajo el agua La misión del agua ¿Qué es? Ya está Voy a marcar la del agua No pasa nada Vamos a hacer la del agua Ya una maldita vez A ver, un momento ¿Ves el punto que os he puesto? Sí Sí ¿Vamos para allá? Entonces ya me hará que es aquí Vale, aquí Es aquí Ya está Buenas tardes ¿Más? Es aquí, ¿no? Más abajo Sí, aquí ¿Es bajo el agua? Vale Sí, estoy viendo que una cerradura Perra Perra Ahora ya está ¿Ya está? Ah, no No, aún no Está cerrado Ah, vale Eso se rompe Pero ya está Vale, le quedan dos Porque me han quitado vida Ah, que no me estás cubriendo Y aquí hay zombies Ah, pero si no había ninguno Los puntos naranjas Han debido aparecer en cuanto tal Uh, fuck Vale, eh Voy yo a por un punto naranja, ¿no? Eh... Sí, sí Vale, sí Vamos cada uno a uno, ¿va? Me voy yo a por el que soy Ah, es para arriba, leche No lo veía ¿A cuál has ido tú? Ahora mismo no lo sé, Ángel Me da que aquí José me ha disparado un poquito, ¿no? Sí Puede ser Ah, yo solo voy disparando, ¿eh? O sea, realmente eso ya da igual Eh... Vale Veo más o menos con cuál vas Voy a ir a... Vamos al otro Bueno, realmente estás más cerca Te puedo ayudar No es que no confíe en tus habilidades Que tampoco, ¿verdad? Mejor si voy a ayudarte Eh, aquí paquetes, ¿eh? Todo es tuyo Ah, no puedo... Ah, no, sí que puedo Buenas tardes, buenas noches Aquí estamos ¿Aquí dentro es? No, habrá que ir a la otra zona A devolver todo esto Que yo tengo como 17 de estos ¿No lo puedes entregar aquí? No, aquí no hay ningún sitio donde entregarlos Sí ¿Es aquí dentro? Ah Pues es aquí dentro Cierra la puerta, por favor ¿Cuándo habéis entrado por abajo? Sí, por abajo Tienes que apagarme la electricidad, Josema Tiene que haber algún tipo de generador O algo para apagarla Que tú estés quieto, mierdas ¿Tienes que ser por aquí? ¿Algún tipo? ¿Es eso? No Tiene que haber algún tipo de cacharro eléctrico Que apague la electricidad Eh ¿Aquella puerta? Mierda Pensé que podría poder coger el ladrillo Pero no Cualquiera diría que es aquí, pero no Ah, vale, aquí Toma Solo había que seguir el cable Exacto ¿Ya está? ¿Cómo es otra cosa el electricista? ¿Pero si tú no has hecho nada, perro? ¿Pero si tú no has hecho nada? Por eso No entiendo Vamos a ver Pues que en teoría siendo electricista Debería decir Chicos, tenemos que seguir el cable Para saber dónde está Ah Claro A uno menos ¿Por dónde se salía? Por ahí arriba ¡Ah, no! Venga, va Por la maldita última Quítame, ojo A esta misión de Mierda Tienes ganas, eh La odio tan fuerte esta misión Ya por el meme O sea, en realidad me da como mucho igual Pero es que como cuesta encontrarla Si no está a la vista Y ya está, apóculo Pues en mi cabeza La pistolita Que ya que nos dieron Que no funcionó para nada Esa era la pistola de dardos Pero no es de dardos Lo cual me... Te ha desconcentrado Me desconcierta No desconcentra Así Hay cierta distinción Si tú estás pensando en una cosa Y entonces Alguien te dice otra cosa No piensas en esa cosa Eso es desconcentrarse ¿Algamos a estos o que les den? Eh... Que les den Cada uno se busca Cada uno se busca la vida Como se puede Ah, que se están pegando Que me estaba siguiendo Un señor Diciendo No es nada personal Lo he matado ¿Un señor de raíz? No Era un señor Con turbante en la cabeza A ver Eso es que quería... Meme racistas aparte Me ha venido un señor Con turbante en la cabeza A atacarme Meme racistas ¿No podéis hacer esos chistes, Ángel? No, yo Procurad vosotros hacerlo Son vuestra mierda ¿Aquí abajo? ¿Aquí? ¡Aquí! ¡Uy! ¡Joder! Que susto me ha dado Vamos para abajo ¿Puedo pasar la electricidad? Ah, vale Yo hoy voy a hacer run Solo pistola Hoy se lo voy a llevar la pistola ¿Solo la pistola? Solo, solo, solo Bueno, pues... Bueno, pues... ¿Ah, ya? Ya está ¡Jolín! Hostia, hombre, si me está hablando Como estoy aquí al lado, ¿no? Y tienes... Esta caja está bien, ¿no? Esta caja está bien, ¿no? ¿No se ha puesto bien el filtro de...? ¿Qué caja? ¿Qué está? ¿No la veis atravesando la pared? Amarilla Sí Nada bien está lo que viene acá Eh, aquí hay una caja Lo que hace Estoy grabando, ¿verdad? Sí ¿Tú sabrás? ¡Hasta luego! Me cago en la puta madre Qué susto me ha dado, Brian Pensaba que era un zombie Y esos que saltan ¿Qué zombie salta? Porque... Yo que sé ¿Alguno? Me he imaginado... Aparece un zombie nuevo Todos los zombies nuevos Tienen una pequeña presentación Guay Brian, Brian Quieto, 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 quieto Has gastado muchas Dale con el este Y ya está A ver, mejor gastar balas Que gastar... Que gastar armas, ¿sabes? Puta Ya está Qué fácil es esto, coño Toma Ahora, vamos Vamos, primo Tengo que... Tengo que ir a... A comprar munición ¿Veis como ahí sale un carrito a la izquierda, Ángel? ¿Veis como pon? Tengo que ir a comprar munición Pero urgente Aquí cada loco con su tema Sí Sí No, sí Sí que lo he visto Ya... Ya iré No tengo prisa Toma Pedazo de lona, ¿eh? Es resistente Está de buen material ¿No es aquí? Largos de aquí Hijos de puta Yo no quiero Que maléis ¿Tú crees? Seguramente Cerramos la puerta, anda Está arriba, no hay nada Es por abajo, Ángel, que hay una bengala ¡Uh! Ah, es por abajo Sí, luego también hay como una... Esta que te dice Hay como una armería llena de cosas súper chulas y tal Y armas súper buenas Pero estaba bajo el agua no sé dónde Y luego hay una puta mierda Pues a ver Teniendo en cuenta cómo vamos ya Pues no, no habrá nada Lo mismo da para vender y ya está, ¿no? Sí, como el mago, ¿no? Yo el mago confiaba Sí, sí Todos confían en el mago Hasta los niños Y luego mira Y luego mira que Le salvó No, no, sí, sí Eso es... ¿Qué señores o...? Ah, qué señores Si os traíais el agua se mueren ¿Qué? ¿Qué? ¡Adiós! ¡Que me he bugueado! Ya lo he visto, eh La rompistola, eh Yo la rompistola ¡Me cago en! ¿Qué pasa? Me ha quitado el rifle Ah, pero si tú no... ¿A ti no te interesa? Para venderlos ¿Dijiste que no ibas a coger nada? No, bueno, no Armas de físicas no estoy cogiendo Es para hacerte así, ángel ¿A que sí, Brian? Para hacerla así, mira ¿Cómo, cómo, cómo? Así Joder Es los dientes Por aquí, ¿no? Digo yo Algo me dice Que en la puerta En la puerta En la puerta de arriba Va a haber susto Hay que probar el agua de la fuente Chicas Que te has quedado así Hay que probar el agua de la fuente Yo tuve suficiente con las moras No quiero tener más El agua de Valencia está buenísima, eh Eso que tienen que ver ahora Por eso Vamos a saber cómo está aquí Ah, que quiero invitar la fuente Sí, hombre Madre mía Qué rica Ah, no, si eres tú, Josema Con tu puta madre Qué rica el agua Bueno, pues ya está, ¿no? Ya está Ah, vale ¿Dónde vas tú? Ah, que tengo que ir a... Pero para qué sirve el agua de la esta Para nada Vamos al siguiente punto naranja Está aquí al lado Necesito ir a comprar balas Idem ¿Has visto mi latino? Eh, aquí hay un cofre Un cofre con este Toma Diseño de agua 2.0 Toma Has aprendido a crear agua Has aprendido a crear el agua 2 Si crees que el agua es buena Imagínate el agua 2 Ah, por eso se llama H2O Entonces ahora será H2O3 H2O3, no No H2O3O Se ha aprendido a crear agua 2.0 H3O ya existe Y es como que si te lo bebes mal ¿Ah, sí? Sí Vaya Katana violenta ¿Me podéis dejar comprarme una katana? ¿Por qué me ponéis la katana en la boca Y me decís No, te jodes Ah Nivel 18 Upsi Es que sois unos hijos de puta Culpa es tuya ¿No estáis vendiendo? Ah, vale Uy, perdón Que he hecho una filipollez Chicos ¿De aquí? Sema Que ya voy ¿Quién es ese? No sé Pero parece ser que es el que recoge los suministros ¡Josema! ¡Que ya voy! Que voy a quitarme todo lo que tengo encima ¡Hombre de Dios! Hay otra misión aquí ¿La cogemos o qué? Espérate Si no viene este ¿Dónde estás? Te voy a poner el botón para teletransportarle Es que te teletransportes Buenas tardes, caballero ¿Quién es este hombre? Estaba en la otra zona El que protegía al viejo del camión Eso No sé quién es El que te haga primera misión Sí, 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 sí Nada, nada Este da cosas gratis cada día Es como el otro que hay ahí O sencilla Venga, tepe ¿Qué os pasa? Me cago en rojo Que aparezcas ya Yo veía mi ritmo Esto ya lo hemos escuchado Es verdad Es mentira que no sepáis vuestras propias misiones Coño ¿Qué? ¿Esto qué es? ¿Qué haces arriba? Este da Lo del agua 2.0 Pero que podéis Caracter con eso Porque yo no he encontrado nada Que no lo sé Que no se podrá Caracter una mierda Pues agua 2 ¿Te imaginas? Que de pronto Salgan Una versión mejorada del agua Hemos inventado el agua 2 La gente, perdón Pero es como súper cara Chico, chico, chico Chico, chico La Rumpistola no puede contra esto ¿Qué es contra esto? ¿Para qué? Aquí En la misión ¿Dónde está el bicho? Oh ¿No tenías uno de dinamita? No Lo gasté todo ya Hace un montón ¿Puedes tirarle uno de dinamita? Por Dios, no falles, eh Ponte abajo ¿Dónde está Ángel y...? Ah, no, no me queda Lo tiré contra la señora El otro día Joder Oye, pero si te ha esquivado ¡Toma! Lo he matado Sigue Eh, no digáis que estoy Dándose desde aquí arriba, eh Gracias, comisario Jal Parece Bastante cómodo ¿Ese era el comisario? Sí ¿Ese era el comisario? Sí, sí Pobre de su mujer ¿Por qué? Porque su marido se ha convertido en un zombi Y ya no podrá volver a amarlo Ya, si eso es el zombi O sea, no me quiero imaginar Cómo era en persona Pues más débil Eso lo aseguro Supongo que esta era una mutación Que se llama animal Eh, paquete Ha volado, eh Buenas tardes Yo quiero mi katana ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, que es aquí TP Segundo Brian, si eso se aparece Todas las veces No, espérate Que va a abrir El cacharro este Voy, voy, voy ¿Dónde vas tú? Mierda Ya estoy Quieras subir de nivel Ta-ta-ta-ta Pero si yo estoy Y que no estabas Eras tú, mierda Ya está cogiendo eso Era importante Sí, sí Importante pa' ti Tú lo has dicho Oh Uy, aquí no hemos estado ya Tú lo has abierto Chicos, por favor Estoy aquí Estoy aquí Sois muy lentos Y una cosa ¿Cómo va a bajar Este tío si hay zombies? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Tú crees? Ya, pa' tú En un momento ¡Dale! Sigue moviéndose Paso la tarjeta ¡Chico, detrás! Buenas tardes Buenas noches Aquí hay en teoría Como cosas buenas Pero bueno Buenas para Los que van mal, ¿no? Oh, sí Una tabla del suelo Súper buena Sí, ya la he pillado Sin querer A soltar Desmóntala Mira, Brian Aquí también vende Las mismas hamburguesas Súper cuchillo trinchador ¿Se supone que hay algo bueno por aquí? Joder Se supone que hay algo de misión Las hamburguesas son súper famosas, ¿eh? Están en todos lados Que sea bueno o malo, no lo sé Se supone que hay algo de misión Aquí ¿Has encontrado? Aquí hay una puerta cerrada Que pone almacén Con letras grandes y luminosas No, si tiene que poder irse ahí Toma, Hop Para que la quiera Tiene que haber una forma de entrar al almacén Me estoy buscando Por aquí ¿O no? Ah, no, claro Por aquí se entra el búnker A ver Espada corta Joder ¿Es un pico legendario? ¿Que si quiero? Bueno No es un pico legendario Me he equivocado Es un pico verde Pero tengo una Una hacha pesada de cuña superior Si quieres Ah Fuck ¿Tú crees? ¡Ay, una ratita! No se lo puedes Sabotear Joder, que asco de juego No me puedo robar a la rata, tío ¿Tú crees? Mira, Brian Tu lugar favorito Por No lo entiendo ¿Por qué? Por la cantidad de paquetes de suministos que hay Eso, pues yo te lo digo Solo son de una cogida Ah, pues Te los hemos quitado dos Yo he cogido dos Bueno, pues nos vamos, ¿no? Dame alguno No hay nada aún No hay nada más Eso parece que no Hay que subir ahora Pone Descubre dónde viene la ¡Ay, que se ha quedado un bracito del hombre ese! Que puta madre por escupir Por eso, es por lo que tardáis Porque le disparáis Hasta ahí Hasta ahí Hay que disparar Pero si yo ni lo he visto Iba el primero y ni lo he visto Ah, por aquí ¿Believer? Lo que no entiendo Es por qué en la plaza Hay tantos zombies Porque se congregaban ahí Y ya está ¿Qué más tira? ¡Toma, musicote! A tope con el copyright No creo que tenga Espero que no Ya podéis venir Lo tengo que ir ahí Porque no se ve más ¡Joder! ¡Ay, que bien me ha crujido la espalda! ¡Puma! Una belladona picante Que se muestra Solo a la luz De la luna ¡Puma! Las llamas de sus brazas Permiten al buscador Atravesar el velo Lo vamos a colocar, ¿verdad? Sí A esta zona segura ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Vamos al círculo? No, 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 no Todavía no Hay que ir de noche No, no, pero me refiero Que vamos a salvar a estos Ya que están aquí Uh, no, no, no Yo prefiero ir a poder pase este Yo prefiero ignorar Las dos cosas Joder, me los has agachado los dos Lo mismo y no quedan supervivientes No porque no se haya matado al zombie No puedes matarlos, ¿no? Sí ¿Acabáis de decapitar a un señor? No ¿Qué quieres? Aquí no tenemos más que sobras de comida Tranquilo, me envía a Troy ¿Troy? Troy Bolton Estoy de los nervios desde que encontré a este crío El crush del universo Pero a mí no se me dan muy bien los niños Pero si no se había de la torre Sí Ah, esto, vale Creo que esto lo di bajo el agua Esto es para la misión principal, ¿no? No ¿Qué? ¿Qué? Misión principal, ¿no? ¿Es esto? Sí, parece que sí ¿Cuántas horas nos quedan? Poco Unas cuatro por ahí ¿Y ahora? Ah, vale Aquí hay más misiones, ¿eh? Voy Voy No habéis tardado en ir a lo del vender, ¿eh? Madre de Dios ¿Cómo entro ahí adentro? Ah, ¿cómo entro ahí adentro? No, es que estoy por arriba No era el problema Buenas tardes Pareces no tenerle miedo a nada Y ya sabes que son como tú De joven Zana era como tú Zana protegía a la gente Pero Zana lo hacía por primero Y tú eres un héroe auténtico Por lo que Zana ha oído ¿No? Ah... Trust it por mi insolencia Pero a Zana le pareces alguien Que no se le daría a ayudar a un niño ¿En qué estás pensando? Ese niño pequeño al que cuida a Tariq El pobre parece indefenso La verdad es que Regálele una escopeta El niño sobrevejo algo horrible Y Tariq cree que su hermano Es en peligro Si pudieras echarle una mano Vale, lo entiendo Pero no sé si soy el indicador Lo eres Zana lo sabe Créeme Das Bedania Das Bedania Pero esta mujer ¿Qué idioma habla? Es uno muy raro Uno no ha entendido Apareció de la nada Apenas habla Apareció de la nada Tiene acento árabe Eso era árabe Eso era acento del sur El sur Los de los mañicos Y todas esas cosas, ¿no? ¿No? Me pidió que fuese ángel Pero no creo que vaya a poder hacerlo Es demasiado peligroso como para que venga Pero no quiero dejarlo aquí solo ¿Sabes dónde viví? Ah, entonces no es el tío este De antes De acuerdo Iré a echar un vistazo Llévate la grabadora Puede que te ayude a comprender lo que ha pasado Hostia, ahí tengo gran munición de rifle Yo siempre compro cuando puedo Es que solo te venden tres Mierda, me he comprado una cosa No tenía que haberme comprado Me he comprado algo churísimo, dronco Ah, vale Ande vamos A misión Ojalá pueda cortar cabezas ya con esto Esta cosa más grande, ¿no? Eso dijo ella No, que soy mentira, que soy mentira Es un cabrón, Brian Me activan los coches para luego salir por patas Yo no he sido Yo no he sido, he sido, Ángel Hijo puta Soy yo siempre A ver si alguno de los... Vaya Sí, sí, siempre eres tú Pero, madre mía Hostia, hostia, hostia ¿Y estos? Pues eso, que conforme salió Yo me han pegado Me han disparado cinco tíos a la vez Voy a partir, Ángel No me ha dado tiempo ni a estar vivo Ay, pero allá Que son niñas Perfecto Pero venga, ya Si te he metido un escopet... Pero que le he metido Dos escapitazos en la boca Venga, arriba Que no sepa tanto, coño Que te levantes Ahí, gritándole Ángel Ángel Por favor No tengo yo paciencia Para ti, eh Que te levantes Que me des el regalo Por culo, hombre Ojalá te muera la próxima vez ¿No lo has dado, o qué? Ahí me ha dado algo Ahí me ha dado 111 Ahí me ha dado solo No he mirado, ¿qué? ¿Tú crees? ¡Oh, Dios! Ángel, te veo todo estresado hoy Hoy es un día duro ¿Qué te ha pasado? Estamos trabajando No se habla de... No hay que mezclar... Eh... ¿Cómo se dice? Eh... Ocio con devoción, algo así No Ocio con devoción Ocio y devoción es lo mismo, ¿verdad? Ah, no No, devoción es hacer aquello que más te gusta en el mundo Ocio es... O sea, me refiero Ocio es pasártelo bien y descansar Devoción es... O sea, no tiene nada que ver Devoción es en plan Madre mía, toda mi vida he sido un maravilloso pintor Mi devoción es ser un pintor Y puedes trabajar de pintor o puedes trabajar de otra cosa Yo trabajo limpiando alcantarillas Pero mi devoción es ser pintor Joder, macho Menudo ejemplo, joder A ver... ¿Un ejemplo? Sí, sí, un ejemplo Un ejemplo como cualquier otro, ¿sabes? Podría ser literalmente cualquier otro ejemplo No estaba esto pensado ni nada ¡Hola! ¿Me ayudáis? Si llego, sí Te vas a tomar por el culo, Brian Pues yo voy detrás de Ángel Se acaba de transportar algo que no mola Bueno, bueno, pues pasa de mí Si no, me suicido y ya está No, no, que estoy, que estoy, que estoy, que estoy ya ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Corre, Brian, corre, corre, corre! Vamos de aquí, Julio Es que no me ha fallado buenos días que me han dado, ¿sabes? Estoy pensando para esta misión ¡Hostia, Brian! Para el lobby La partida es por la mitad, hijo puta Nos viene uno, Ángel, y dice Rice, paga tu cabeza con inhibidores Y hace Brian, ¿sí? ¡Paga! Por la mitad Con inhibidores Es que viene otro ¡Ay! ¡Ay! Que estaba full de vida, Josema Ya, ya, pero que... Yo solo he pensado, guapo, lo reviento Que quería hacerle la de aquí, también O TP ¡Uh! Te han hecho TP y no sé lo que venían por ahí detrás Josema, haz TP, por favor ¡Ay, sí, es verdad! Que no me he dado cuenta ¡Ay, no tengo agua! ¿Puedes beber agua 2? Un buen vaso de agua 2 A pesar de hacer anuncio Que había bastante bien No hay nada que me guste por la mañana más que un vaso de agua 2 Antes solo bebía agua, pero no sabía lo ciego que estaba hasta que sacaron el agua 2 Os conté una cosa graciosa Oye, qué buen vídeo, lo voy a hacer Se me acaba de romper la rueda del ratón Bueno, pues no vas a poder cambiar de arma ¡A luego, chicos! Ah, pero siquiera por ahí Ah, por ahí abajo Este hombre no aguanta No, yo iba a decir que creo que hay un objeto que te permite aguantar infinitamente Pero no lo tenemos ¿Nos vamos a morir? No lo sé Eso o llegamos muy justo La campaña principal te la puedes pasar sin ningún tipo de mejora de ningún tipo Así que técnicamente deberíamos ser capaces Respirar, respirar Porque esto está sangrando Oh, claro Sangran todos Todos flotan Aún no la he visto, tú ¿No has visto el primer capítulo? He visto la id antigua No, no, si la vimos tú y yo aquí en mi casa Ya, pero no la nueva en la casa Sufrimos bastante, puede ser Recuerdo decir Hostia, me está cansando o algo así Ah, a ver, porque es muy largo Son como tres horas El libro también es como horriblemente largo Ah, dato curioso ¿Sabéis que Stephen King no puede dormir sin luz? Me lo creo De toda la... ¿Sabes que Stephen King le escribió la mayoría de sus obras en cocaína o a tope? ¿Qué dices? Va, en serio Hay algunos libros así, pero muy raros y tal Que los lees y dices Stephen, por favor, se te notaba demasiado ¿Se metía coca? Hombre Hostia, no voy a poder usar el gancho, tú Bastísima Si que puedes ¿Te agarras? Haz como yo, Brian, solo lo usas Ay, toma, calambrazo ¿Cómo se sube? Con cuidado Yo no puedo Chicos, trepando ¿Qué no? Me tengo que tirar ¿Cómo se hace? ¿Dónde trepas? ¿Por aquí? Uy, si lo he hecho yo, aquí Me cago en la puta Que lo he hecho A ver Pues como no se puede Ya está Venga, seguidme Un nudo de salto random me ha pegado No, me quiero caer Buenas tardes Lo puso al gancho, tío Que sigue Que acaba de ¿Tú crees? Que sigue puede, Brian ¿Cómo lo usa? Te vas a inventario Que no, que se me ha roto la rueda el ratón Ya, te vas a inventario y pones el gancho ahí A tomar por el culo Pero que ahora no podemos usarlo Y solo usas el gancho No, no usas nada más Yo solo uso el gancho Porque como no puedo cambiar de arma ahí Lo digo, toma por el culo Hostia, que mala suerte Que se me rompe el ratón Que en esta misión no nos deja Ya, ya, pero que se Joder, se me ha roto el ratón, tío Bueno Se te podría haber roto el teclado Siempre hay cosas peores ¿Cómo me voy a hacer daño? ¿Cómo se me va a romper el teclado si tienes dos semanas? Es más, ¿sabes que hace dos semanas se me rompió el teclado? ¿Qué ha pasado? Se ha adelantado, eh El que no corre vuela Esperando en la cola No, por favor Esperando en la cola Toma los mayas Volvemos a encontrarnos ¿Cómo está tu mano? Ahora es mi turn Y se la saca del bolsillo, ¿te imaginas? ¡A por ello, chicos! ¿Está uno diciendo No lo habrían traducido Oye, ¿no puedo atravesar los cristales? Pues nada, eh ¿A qué puedes usar el ganso? Estás agotado y no puedes usar el ganso ¿What? No, o sea, es para que no lo uses Que hay que aguantar, ¿no? No sé Sí ¿No habrá que trapar? Aún quedan guardias No sé dónde, pero aún quedan En la segunda planta ¿Cómo habéis subido? Ah, no, no habéis subido Sí, 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 sí Uf, me están poniendo Uf, me están poniendo Chicos Ñaca ¡Ah! ¡Ah, mierda! Tengo el inventario lleno ¿Dónde están esos cabrones? ¡Joder! Por lo menos ya tenemos munición Hostia Ha hecho Uf, ¿sabes? La build de pistola ¡Eh! Escudo, ¿quién coge el escudo? Va, me lo pongo yo ¿Qué cojones? Pues me es que quedan solo 43 balas A ver, chicos, poned delante Yo... Poned detrás Ángel ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tengo detrás? Creo que nos lo teníamos que poner uno cada uno, ¿eh? Paso de coger un escudo La aventura, ¿no? Los escudos son para mierdas Los hombres de verdad esquivan Eso nos enseña Dark Souls Sí, pues mira lo que hago en las figuritas Ángel, hala Tomarte A la mierda ¿Qué tiene eso, bebé? Creo que sí ¿Qué? ¡Han desaparecido! Necesito Por favor, ¿te puedes callar? Jolín, creo que está apuñadísimo esto, ¿eh? Adiós Tranquilo ¿Quién tiene el escudo? ¡Vale, Brian! ¡Gira! ¡No, que me muerde! ¿Pero por dónde es? ¡No lo sé! ¡Apartad, cabrones! ¿Cómo habéis llegado ahí? Pues no lo sé El cabrón de Ángel Se nos está callando como una puta ¡Humo! Uy, he curado a alguien sin querer ¡Gracias! No hago mi hijo por aquí, ¿no? Elimina a los infectados, Juane Ahí estás Joder Jolín La run de pistola está sufriendo ¡Cuidao que explota! Mira cómo vuela Vuela, vuela Tira por ahí Tira por ahí Si me quedo sin balas ya no podré jugar, ¿eh? Hasta la saca sin balas y no cambias Te quedan 26 Bueno, no sé dónde vas a sacar Si es que no te están dando Ya, ya, ya ¡Ay! La run de pistola es dura Calambrazo Te tocará ir... No tienes armas, ¿verdad? Cuerpo, cuerpo Una, pero la run de pistola no admite eso ¡Amiga! ¿Qué le pasa en la cara? ¿Qué le pasa en la cara? Que es blanca Por un momento es agra negra Sí Ay Está guapa la Excalibur, ¿eh? Eso no es la Excalibur Ya lo sé Pero la copia de la Excalibur Uf, ahora viene una parte bastante coñazo ¿Por qué? ¿Nos lo cargamos a ese cabrón? ¿Qué? ¿Qué? Ya está muerto Toma Estáis unos inútiles Por aquí o por la puerta Está cerrado Por aquí Por allí, por allí, por allí ¿Qué le pasa a esta? ¿Cómo que no? ¿Y eso que lleva ahí en el pie qué es? ¿Qué lleva en el pie? Joder Se han movido por la pasarela ¿Qué le pasa a la pierna? Que noble por su parte oculta Me mocieron en la pierna No tenías que enterarte De nuevo te ves obligado a tomar una decisión, ¿no? Tu querida Excalibur está a punto de transformarse Tal igual que tú ¿Quién recibirá la ambicina? ¿Quién de los dos sobrevivirá a este encuentro? Ahora depende de ti Que te enterrará junto a tu hermano Esperen aquí, te como ¿Soy un zombi? No ¿Pasa que no soy un zombi? ¿Te escuchas? No ¿Por qué me seguís? No sé Se supone Intuido que sabías dónde ibas ¿Por ahí? Está flamerdísima, eh ¿Cómo? Vamos siguiendo al facha, eh Estos dos hoy en realidad están muertos ¿Te imaginas? No todavía pasa el juego ya, Brian Sí, pero no me acuerdo Mira aquí, mofa Adiós Hola, me he matado A luego, chicos Drogas Drogas Mira, José, no, paquete de suministros Un paquete de suministros Pero algún toni, sí Llegas tarde Si querías matarme, mujer La culpa es tuya, imbécil Por no controlar a tu hermano Nada, no Con lo fácil que es ponerles un collar Nada, pero tú tampoco controlas al tuyo Ya Tío, las drogas, tío Me arda el estómago Dios, haz que pare ¿Tú crees? ¿Para dónde? Por ahí no ¿Por qué no seguís la puerta? Ya está Dios, mira a los alumnos Un poco creciditos, eh Son zombies Por eso Jolín Hola, Ángel Qué rabia Bueno, cuando me muero me te transporta con Josema Así que bien Es una forma de avanzar como cualquier otra Vaya Vaya Si queréis el caminito, chicos Me ha suicidado para ir donde estáis vosotros Pues estábamos al lado Ya, pero no apeteceis usar todo eso ¿Ves? Ni tan mal Justo detrás Estamos en la mierdísima, eh Joder, macho No me gusta nada este nivel Ya Por eso te lo he dicho Que es una parte muy coñazo Calla, que tú estás muerto Estás muerto Estás muerto no va a hablar Así que callar ¿Rajín era su hermano? Sí Pues Rajín no merecía la pena Ángel 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 Ah, había que dar la vuelta No, había que saltar simplemente Pero esperarse un poco ¡Panolo! ¡Panolo! Ve, esperaré para pingaos Ya como el suejo se me ha ido como un puto mono Desde aquí se os ve bastante horrible, lo de subir, eh A que sí, a que sí Desde aquí abajo En el juego se ve bien Pero como juego Y al mono ¡Eh, Josema! No habíamos oído lo del título de la escorpión ni una sola vez en el juego ¿Sí? Sí No, 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 no No de mierda ¡Me he muerto! Como mola Tiro el niño hacia arriba, tío Vaya, hombre ¿Ya tengo que esperaros? ¡Haceos tepe! Sí, sí que estoy aquí ¿Romperé el cuello como el hermano y ya está? ¡Saca la Excalibur! ¡Dale! Las Excalibur o la Gatana ¿Tienes una Gatana? Sí, la de siempre, eh Pero disparas de arriba, tontos con el culo Es que es Rai, es tonto Chavales, yo tengo una Gatana mejor que esa mierda ¿Queréis pelea, mamelucos? Ahora os doy pelea, primo ¿Puma? A ese último le ha matado un puñetazo ¿La han matado con el codo? Vaya Me está dando un besito Deja de tu mano un momento Romper el cuello ¡Romperse no! ¡Venga! ¡Como la botella! Así coges y haces ¡Que no pasa nada! Pero que si le rompe el cuello se muere, no lo entiendo ¿Por qué no están muertos? Parecen como que están infectados, nada más Hombre, si... No todos los zombies funcionan como los zombies de The Walking Dead Oye, fue un momento para hacerse bodyguines Uh, se me apaga la pantalla ¿Os lo podéis creer? Sí, os lo podéis creer Bueno, a ver si me ha roto el esta, así que... Ah, tú te callas Pues yo estoy todo bien, así que yo gano Le pegamos una paliza a ese ahora, ¿no? Ah, solo podemos matarle con el machete Vaya mierda La build de... ¡Uy, bó! Deja, anda A ver A ver, tonto pollo Dale, 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 dale Ha estado bien Super boss ¿Veis algo? Sí, una cinemática, ¿por? Es que yo lo veo todo negro En plan, o sea, me refiero todo, ¿no? Lo veo, pero está como súper oscuro No, no, yo lo veo bien ¿Y tú, Josema? Yo lo veo bien Que sí, que sí Una cosa, ¿y llevarle eso al Dr. Crane es ahora? ¿O una más adelante? Tú eres Crane O sea, al... Al otro, ¿cómo se llama? A que ayudaba al C... Al... ¡Dr. Cande! Es el Cande ¿Qué cojado yo? Ahora este... Bueno, este soltado a su machete, puede ser, ¿no? ¡Abre la puerta! Sí, tenemos su machete Te han quitado tus pertenencias ¡Joder! Lástima ¿Tú crees? Mira, soy speedrunner Olmo ¿Qué has hecho? ¿Cómo ha muerto? ¿Cómo ha muerto? Mira, Josema, estoy enfadado en el mundo Un poco sí Se puede saber qué has hecho, Josema Mira, 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 a ver dónde... Mira, ¿ves ese extintor? Ah, si le mete, revienta No No, o sea, le he pegado como 4 o 5 veces Y digo, joder, no revienta Me giro y hace boom Y yo, joder ¿Y estas cosas? Tú no tienes cosas ya Cuando descansemos Ah, ya podemos correr Ah, vale Hasta luego, golosinas Los queridos ¡Dales! ¡Dales, los cabrones! Ah, que son furgonetas ¡Uh! ¿Eh? ¿Las cosas? Chicos, que hay un montón de cosas en las furgonetas amarillas No saben Como que no hay ningún hueco para gancho Eres un mierda Si lo sabes Eres un mierda Si lo sabes Vale, dame un segundo Que te guardaremos las cosas Amacinamiento Amacinamiento ¡Eh! Venga, va Por favor Hombre, ¿tú has cogido todas tus cosas? Sí Pues yo aún no ¿Ya vas a soltar de todo? Sí Ah, bueno, es que yo tengo ruleta entonces Es lo que... Claro, será por eso No lo he usado para nada Es lo que pasa cuando no necesitas tener ningún arma física La rompistola no funciona tan bien como pensábamos No, perdona Sigo teniendo todas las balas ¡Oh, Dios! ¡Joder! ¿Por qué me caigo, primo? ¿Y eso lo quieres subir? ¿Ahora? ¿Ya? ¿Pero qué me ha...? Oh, qué es... Perdón Estoy intentando trepar Oh, Dios Christ Ya, te he visto las intenciones Nadie, ¿no? Nadie se va a fiar ya ¡Ay! Este no vengo, hola Ah, que no me quipa el gancho ¡Qué bien! Dame un segundo que me quipe el gancho ¡Gracias! ¿Que te cubramos? Ya está, ya está, ya está Ya nos podemos ir Que ya nos podemos ir, dice Pero corred, cabrones Y ya está ¡Toma los cazas! Hasta luego No me interesa en absoluto Buenas tardes ¿La sala de cuarentena? ¿Eso qué es? ¿Ángel? ¿Qué? ¡No! ¿Qué es la sala de cuarentena? No lo sé ¿Por qué soy tan...? ¿Vamos? No sé, ¿dónde está eso? Aquí a la izquierda ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde pone eso? ¿Os podéis creerlo? Aquí ¿Vamos a eso? A mí no me sale nada Eso lo vimos hace ya tiempo Pero si queréis entrar, entramos Yo estoy aquí ya, ¿eh? ¿El qué? ¿El qué? ¿Dónde estoy yo? Yo no tengo nada Entonces aquí abajo Una zona de cuarentena ¿Qué pone? ¡Uh! ¡Que me caigo, coño! ¿Será que la liberaría yo? ¿Sin vosotros? No sé ¿A quién no me sale? Aquí Ah, todos los mismos Tienen que tener el DLC, vale Ah, pues no tenemos el DLC Bueno, no lo tengo yo ¿Te lo podrías comprar? No va a ocurrir ¿Me hiciste comprármelo, cabrón? Ya, a mí también Ya, pues... A ti no te hice un cagarro Te dije ¿Me compras la versión con un DLC? Y me hiciste sí ¿Yo qué sabía? Bueno, pues... Ya sabes You know El DLC que es jugarlo Sí, sí You know the rules No, no, jugadlo vosotros sin mí A mí no me importa Pero necesitamos tu partida Que eres el único que la tiene avanzada Pero si el del follow win Es otra cosa completamente distinta ¿Eh? Sí El dying light de follow win Es una cosa completamente distinta Yo decía lo de hacer esto Lo de la zona de cuarentena este y eso Que no sé ¿De qué me hablas? El follow win es como un juego aparte Vale, yo te hablo de la zona de cuarentena No sé lo que es eso Pero no voy a pagar para jugarlo Son tres euros Ya Pues enhorabuena Uuuh, casi DP Voy Voy La cara partida Que asco de radón Dios Se haya recodido Comprate uno nuevo Lo de la zona de cuarentena este y lo de la zona de cuarentena este Pues eso Pero como se te ha roto ¿Eh? Como se te ha roto Se ha soltado Simplemente y ya está La rueda Ha dejado de funcionar ¿Ah? O sea He tirado para atrás Y ha hecho clac Y se ha soltado ¿Eso que se llama Sol de ciencia programada? Pues eso Ojo Sol de ciencia programada Si es que las armas que hayan defendido son una mierda Es que no venden nada bueno Espera tío Es que Uh Balas 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 Tengo 45.000 para ser gastado Si no hay nada que me interese Ojalá poder decir eso en la vida real Vale ¿Qué hacemos ahora? Pues vamos a por el punto naranja Claro Ese que nuestro compañero Ángel nos ha esperado Papá ¿Qué os voy a esperar? Cuando lleguemos os hacéis TP ya está Es que soy muy lento Yo paso ya No sabes apreciar Los juegos de mundo abierto El juego va de correr Además No sé Yo no me pego ya con nadie Hasta que no llegas al punto A ver si te crees que nosotros sí Yo no sé cómo se te cansa el personaje Ángel A mí se me cansa de correr Porque no lo tendrás mejorado No sé Lo tengo mejorado Voy Intenta matar al que está aquí Por favor Brian Aunque A este TP anda Ah que ya estás aquí Sí Ahí va Me he caído al foso Y es pequeñito No sé si te cansa el foso No sé si te cansa el foso No sé si te cansa el foso Puntos dobles Porque esto se consigue en O6 Adelante de los rojos Seguramente Vale pues voy a probar las bengalas No lo creo No Abre la puerta ¿Qué haces? ¿Dónde estás? Detrás tuya Me la tenía guardada ¿Eh? Nada Si vos sabes Vamos a abrir tú la puerta ¿Qué puerta? Esa ¿Cuál? Ah esta Vale Déjame a mí Déjame a mí Joder Hay otra ¿no? Hay otro aquí ¿What? El bug ¿Lo veis no? Sí Que no Que no Que no Que no le podéis matar Lo veis aquí De pie ¿no? Sí Mira que me ha ido la boca Míralo De cerca ¿Qué? ¿Qué? Chávez que es un lento Qué mentira Si lo hemos callado Detrás de este muro Hay lo que yo creo que hay Creo que sí Uno de los de la masa Pero que falso Si lo hemos callado a tiempo Brian Que no Que esto es un script Que tiene que pasar sí o sí Bueno voy abriendo ¿Vale chicos? ¿Hay que abrir algo? Hombre pues Te puedes caer aquí para siempre Si quieres ¿Qué vas a abrir? Vale voy ¿Pero por dónde vamos a...? ¿Por ahí? Vale vale Nosotros te cubrimos Te cubrimos Vale vamos Vamos chicos Por el agua Sí Por aquí Joder Sí, sí Los cojones Sí Trepa con el gancho Me dicen ¿Lo puedes usar? Ah sí Aquí sí Buenas tardes Buenas noches Pues agaso Escalera chicos Madre mía Joder Joder Fuma fuma eh Se mata Deja una caja eh Hace dos TP Voy No puedo Si no le das Ya le he dado Tienes que darle otra vez Ya le das Llega ¿Quién lo ha saltado? ¿Quién lo ha saltado? Pues no lo sé No lo sé No sé Los cojones Yo que soy el que grabo Me interesa saltarlo Joder Joder Es una Aschinskir referencia No disparéis Bueno mal Va Paso a ver Joder ¿Y este verde qué es? El amigo de los niños El amigo de increíble Hulk Es el increíble Hulk Acabo de matar a un curo A un curo A un cura Perdón Oh fuck Bueno chicos eh Te ha cerrado la puerta chicos Pero este lado no Hola Hola En la furgo No lo sé En los baños ¿Qué baños? ¿En la garretilla? Hay que averiguar como Ah no He encontrado una tarjeta ¿no? No se abre esa puerta Entonces Entrando aquí Tendría que haberme callado Para que te hubiera pillado Si lo he visto ¿Tú qué vas a ver? ¿Tú qué vas a ver? Genial ¿Aquí? Que nada ¿Dónde está? ¿Qué dices? Que no está ¿Dónde está? Tengo Te lo has comido eh ¿Alguien me puede curar? No tengo Vamos a hacer un botequines Porque te he encontrado en el bonger Sí, mejor Vamos a tardar Vamos a tardar un poco más Ángel No Ay, pues si No paráis de quitarnos vidas Todo el rato Y tengo que usar Todo el rato botiquines ¿Qué quieres? Voy Discúlpame Señor víctima A callar ¿Qué? No se me ha dicho No, no Que te he dicho Que nada Te me ha soltado Que no te ha soltado nada ¿A ti que te voy a dar yo a ti? Uy Ahí va No creo que la build de pistola Vaya a valer aquí No, ¿tú crees? Lamentablemente Pues es que Cámbiatela Es que tú también Como ir a matar Mujas a cañelazos Está chulo Hombre Ahora ya la tengo Podemos irnos No hace falta matar a nadie De estos No hace falta matar a nadie De estos De repente Hombre Si puedes Hay que pasar por todos estos Sí, hay que pasar por a mí ¿Qué va? Calla Si pasa a José Buenas tardes Buenas noches Uy ¿Cómo que no puedo recargar? Ah Que no me quedan más balas Anda La build de pistola La build de pistola Está sufriendo Sus Sus altibajos Creo que Te adelanté Si sigo gastando Va a ser peor Qué puta madre Voy a apagar esto Huele a qué Como Ha quemado En mi habitación Huele a qué Ha quemado Quiero buscar No sé Algo Hola Buenas tardes Pero compañero ¿Qué te da en la cabeza? Build de pistola ¿Por aquí? Joder Qué pesados Tío Ángel Por favor Perdón Cúrame al menos ¿No te has hecho botiquines? Sí Espérate Joder si me curas Oye Disculpeme usted Gracias Pero venga ya Bueno José ¿Qué pasa? Nada Que aquí Se pasó jugando Al arcado De simulador ¿No? Mira Mira ¿Cómo se ha quedado? ¿Lo ves como yo? Pues hombre Lo ves ahí encima Pues hombre ¿Tú qué crees? Si parte del juego Ah pero No se mueve ¿no? No Está O sea Está Muerto pero no Zombie Muerto de verdad Hay que encender El transmisor Por aquí Enchúfalo Eso estaba haciendo Ah ¿Dónde lo has enchufado? Estaba aquí Arriba Mientras No aquí En la misma sala Donde estaba el arcado Mientras vosotros le mirabais Yo estaba haciendo esto Joder He sido rápido Pero He sido rápido Porque lo he visto He sido rápido Como para no morir Bueno chavales Voy a llamar al ascensor ¿Vale? Se puede Pues no No creo Si porque El gancho no deja Así que Tiene que ser así ¿Está bajando el ascensor? Ah si Ah pues si 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 no Lo he dicho Es que Dos balas Me quedan Ah Aquí hay un rayo Aquí hay un rayo Esto tiene que ser Una puta broma ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé Aquí hay un rayo Que se ha reventado el ascensor Está como muy nervioso Crane Se ha comer los cojones Cabrones Protegedme Solo me queda una bala Guárdala para ti ¿Ya está el ascensor abajo? Si Que se ha reventado el ascensor Hasta luego chicos ¿Pero entonces? ¿Cómo se? Ahora no Deja de usar el áncer Ah vale vale No Deja de entrar por dentro ¿Pero qué? No Me parto No te dejas subir No Ángel Salvole Estoy lejos Yo más José más Suicidio Suicidio Aparecerás en esta zona Esto es como Hijos de puta Esto es como misión O sea Va y que me caigo Yo también ¿Te han matado? No 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 Lástima Llegamos ahí Ni de coña Adiós ¿Qué haces? Es que se sube por aquí Eh Voy a No 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 O sí No Joder macho Ay mira Brian ¿Cómo has seguido Brian? Sigue sigue Esa Sí sí Tú sigue Tienes que ir por la parte roja Y tiras todo Para arriba Por la parte roja Y tiras todo Para arriba Lo que pasa es que ahora no encuentro la subida Aquí Brian Pero si no me dejaba ¿Cómo lo has hecho? Por detrás Es que no me dejaba tío Brian te estoy oliendo el culo y huele a mierda ¿El tuyo huele a flores o qué? Pues por supuesto A cardo Hay gente muerta ¡Uuuh! Que están vivos Un momento Se ha girado ahí Todavía les había robado Esa es una paloma Es una paloma Cometela Matadla Más gente ahí todavía No es que le he disparado una cabeza Que hay ahí colgando ¿Vosotros haríais? ¿Qué? Perdón Te he cortado No si vosotros haríais esto En la vida real No si los cojones ¿No? Ah no Yo tanto en lo del agua Como aquí me muero Deja de llover cuando llego arriba ¿Ella vi llegar arriba? Yo sí Pues nada Que no es aquí Que no es aquí Que no es aquí Que yo seguía subiendo ya ¿Tienes TP? ¿Cómo va? TP Tengo que subirlo por mis cojones ¡Tema! ¡Tema! Que estoy aquí ¡Tema! 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 Yo soy legal Digo casi se cae Digo casi se cae ¿Y si iba a caer? ¿Ha cambiado el chip? Pues soy yo ¿Te has hecho chip, no? Sí, estoy más atento a la historia Soy Kyle Crane Y estoy en... ¡Soy Kyle Crane! ¡Se vende Opel Corsa! Se ha ido, ¿no? Sí, ya no han bombardeado ¿Cómo? ¿Y qué van a hacer con Harran? ¿Por qué? Porque, o sea, no sé Queremos ofrecerte una oportunidad De salir de ese horrible lugar ¿Así? ¿Y por qué ibais a hacerlo? No he descubierto Quien tiene vuestro querido informe Ni siquiera tenéis que pagarme Lo que falta Eso es agua pasada, Kyle Es mejor que nos olvidemos De todo Solo tienes que darnos Los hallazgos del Dr. Cere Y te enviaremos Un helicóptero Para que te saque ¿Os dais cuenta De que sé Lo que había en el informe? Sé que ibais A sacar partido del virus Crane Oh, Dios ¿Queréis la cura Para darle la vuelta A la historia? Es la única forma Que tenéis Para salir de esta Convencer a todos De buscar una cura Desde el principio Estás insinuando Algo absurdo, Crane Traenos la investigación Y todo saldrá bien ¿Queréis la investigación? Pues esperad a mi señal Y ahora dice Mira los prismáticos Le enfocan a la torre Se baja los pantalones Y se hace una paja Bien, Crane Ahora baja por la tirolina Ahí bajamos Pulsa mayúsculas Pulsa la barra Ángel Sí, sí Mira, yo la pulso ¡No, no, no! ¡No! ¡Toma! Nos hemos caído los tres, ¿no? Digo, no puede ser Que porque José Me haya pulsado la barra Me ha caído yo Te habrías cagado en alguien, ¿no? No lo hubiese entendido Joder, la build de pistola Lo está pasando mal, ¿eh? Creo que tengo balas, pero... Me queda una solo Usala Espera, si me dejan mirar No le des balas La build de pistola Se tiene que apañar ella sola No sé, ahora cuando llegue a la tienda Pasa que la tienda No me va a dar mucha A lo mejor me da miedo Tengo 90 ¿Quieres? Sí Hijo puta Vale, ahí tienes ¿Él? ¿Puedo fallar más? Sí Ahí tienes Bueno La build de pistola ¡Pero si os he matado a todos! ¡Mierdas! Aquí están los cojones De los putos zombies Pero qué cabrón Que me ha lanzado un arma ¿El zombie? Que sí, que sí Madre mía Hasta que no llega la build de pistola Anda a correr Hasta luego Mari Carmen Tararatatata Tararatatata Porque es verde ¡No! Es un hijo de la luna Vale, vale, no entiendo este juego Es porque son verdes algunos zombies Porque tienen las costras Estas verdes de infección Porque le salen los huevos Y porque ese no es con martillos Esas cosas tampoco la entiendo Es que asco tú Hay un poco de carnicería aquí dentro, ¿no? Aquí huele un poco muerto ¿Tú crees? La verdad es que lo mismo Me pongo la hoz Ojalá me venda una espada ahora De esas que corta Quita el medio Pensaba que no explotaban Pensaba que no explotaban ¿Veis lo que tenéis delante? A tu culo Exacto Disfruta No me acuerdo que no iba delante Porque me estaba meando en el agua Ojalá nos dejaran como en Castle Crashers Matarnos entre nosotros Cuando llegamos al final de la misión Sería una mala idea Simplemente un tiro con la escopeta ¿Dónde? ¿En qué juego? Castle Crashers Estoy listo para la cita Caja ¿Miles? Ya serán menos Hay que armar esta Ah, sí, mira Hay que armar estos coches, ¿eh? ¿Has tardado en usando? Hombre Eres un cabrón Dicen que van a hacer Es que acabo de ver la muralla esa Y ha dicho, coño Como en Guerra Mundial Z Los zombies, claro Que van a hacer Guerra Mundial Z2 Sí, eso dicen A mí la 1 me gustó bastante ¡Hasta luego! Mierda, me cae el agua, tío Esco de ratón Lleva mal ¿Por qué? ¿Ya te has ayudado, José? Sí La verdad es que sí No vendría nada mal Joder, has vendido el blacaje Sí Un poco de mierda De hace mucho ¿Qué dices? En la leche ¿Esto qué es? ¡Joder! Tan feo que yo he dicho No puede ser Vamos para aquí Hay que bajar ¿Pero por dónde es? Creo que por abajo ¿Por abajo? ¡Oh, no! ¡Tira para abajo! La puerta principal, ¿eh? ¡Abre la puerta! ¡Aberta! ¿Hay que entrar para la puerta entonces, principal, Ángel? Sí, pero hace este P Ahora cuando... Aún todavía no Pero ahora Estamos perdiendo todo No pueden entrar Yo estoy en la puerta principal y... ¡Ah, no! La puerta principal es el otro lado No, Ángel Tengo que sea José Manuel Buenas tardes Como en The World Kinder La primera temporada, ¿no? Sí El que llevaba la piedra en la mano Es verdad, el Ángel ¿Dónde haces eso, Ángel? No Un zombi que llevaba un ladrillo Cuando estaban encerrados Había un zombi ahí Que cogía una piedra Y quería reventar el cristal Del centro comercial Pues no Oye, la voy de pistola Es solo mía, ¿eh? Sí, sí Vosotros gastaron malas De la voy de pistolas, ¿eh? A mí me da igual A ver ¿Por qué no le damos al botón? A ver ¡Mierda! Míralos brazos Vaya, míralos Espero que no le importe Si hablo en bofata Hace varias semanas Que no tengo ocasión De hablar con ningún ser humano Vivo y real En persona ¡Uh! ¡Al culo! La puerta que lleva Al pasillo principal Solo se abre De forma manual Tendrá que ir A la sala de seguridad Y mover el interruptor Ahora mismo ¡Qué alevosía! Una rabia ¡Qué rabia, parce! ¡Qué rabia! ¿Dónde? ¡Ellán! ¡Uh! Es pequeñito ¿Podéis? O sea, un croquis Ah, pero te has pasado Ángel No Pero ahora Le abrimos la puerta Y te pasa ¿No has oído eso? Pues no Pues acaba de comerse Un zombie una rata Ah, pues viene Está lo que viene acaba No me fío ¿Ves? ¿Ves? Te lo he dicho Estaba vivo Estaba vivo Te lo he dicho Hijo de puta ¿Cómo se pasa? ¿Qué pena? Eh, necesitamos una tarjeta Joder, estaba un croquis Ángel, estaba un croquis Estoy viendo la tarjeta de seguridad De aquí ¿Te lo tengo que señalar? Ángel, estaba un croquis Ángel ¿Estaba un croquis? Mirad por culo ¿Qué tal? Ya El hijoputa de Ángel Se... Se evade a todos los zombies Y lo... ¡Hijo de puta! Joder ¡Qué pesado! ¡Victory Lampo! ¿Dónde está Brian? Ah, vale ahí ¡Ja, ja, ja! ¡No es que apuesta ya! Dos por uno, eh ¡Vaya! ¡Tarás contento! ¡Tarás contento! Oye, ¿dónde se ha metido Brian? ¿No? ¿En serio? Aquí ¿Tenéis escopeta ambos? Voy de pistola Solo escop... Solo escop... No sé cómo va a ir la mía ahí ¡Yay! Espero que ¿dónde está el mierda ese? Bueno, que... Por aquí No sé cómo acabó la cosa Porque Fede y yo Quedamos atrapados aquí Ten mucho cuidado Nunca llegué a limpiar de infectados Esa parte del edificio Porque nunca he tenido motivos para entrar ¡Ja, ja, ja, ja! No, no Si quieres, jugamos Al menos que somos buena gente Y se espera que pase yo Por eso ¡Eh! Tú eres un daño colateral ¡Jolín! ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Es que no veo ni uno Bueno, va Venga ¿Quién pasa? Vaya, por Dios ¿Quién pasa? ¿Estás haciendo eso todo el rato? Y ya se le olvidé a alguno ¿A quiénes nos dieron? ¿Dónde hemos estado? Aquí hemos estado ¿Carapanes? ¡Ay! No tenemos que... No tenemos que... No, no, por ahí no es ¡Por ahí no es! ¿Ah, no? No, si por ahí hemos venido Por aquí creo, ¿eh? ¡Oh! Por aquí ¿Por dónde? Se ha hecho buenos conductos Está abierto esto ¿Ha sido buenos conductos final, Josema? Está abierta ¡Que está abierta aquí! Tú a callar ¿Dónde habéis ido? ¿Pero qué? ¡Ah! Por aquí hemos venido ¿Qué has hecho, Ángel? Nada, nada He oído un explosivo, ¿eh? ¿Pero dónde estaba? Yo es que lo he escuchado Y me he apartado He dicho, algunos... Ah, vale Pero era un zombie Pensaba que era un... ¡Hasta luego! Me va a pegar un susto a alguien, ¿verdad? Pero tú quién eres, pedazo de puta Que me estás gritando Por aquí no hay ¡Ah! ¡Aquí! Hostia, lo que hay ahí, loco ¿Por qué me copian la build? ¿Por dónde habéis ido? Por ahí coño la Bernarda ¿Habéis visto lo que hay ahí abajo? Intenta matarlo Aquí, ponlo con la habitación de Josema ¡Oh! 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 ¡No bajéis! ¡No bajéis! ¡No bajéis! ¡No bajéis! No, la verdad es que no ¡Ah, mierda! Está cerrado Es por arriba Por arriba, por... ¡Ah! ¡Ya lo he visto! ¿Has podido entrar? ¡Oh! ¡Uy! ¡Que casi me mata! ¡Casi me aplasta! Una pena, ¿eh? Y a mí también, ¿sabes? Por aquí no es, gilipollas Espera, espera, lo podemos matar de aquí de gratis, ¿eh? Pues ahora, dale ¿Es ahí, Ángel? Es aquí ¿Dónde? Vale Es nuevo lanzado Ya lo ha matado, ¿eh? Estoy aquí, ¿eh? No me fío en un pelo Aquí cada uno No, 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 no Está abriendo la puerta ¿Qué es eso? ¿Qué nos has tirado? Ay, que nos ahogamos Pero si no es por ahí Ah, no, sí, sí que es por ahí ¿No? ¿Sí? Ah, no, 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 porque ya hemos venido Es por ahí, es por ahí ¿Por dónde? ¡Por aquí, cabrones! Que no sabéis usar las máquinas estas, coño ¿Ah, se podía usar? No lo sabía Está muerto, eh, tranqui, se me lo he cargado yo ¿Está muerto? Mira, la cámara va primero Es un cabrón, ¿lo sabes? Ahora la cámara va primero, ¿verdad? A ver, chicos, que hay que reiniciar esto Bien hecho Ahora vuelva a la sala de descontaminación ¡Hot, hot, 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 hot! Por ahí no creo que... Pues sí Es volviendo, ¿no? No, que, pues, tío, no me deja pasar Por aquí Sí, ahora que volveré a donde estábamos Por donde estábamos Chama, tío, que me lo muero todavía sin calor Pues la verdad es que tendría que poner un poco de ventilador Porque entre calor y otra cosa, vamos Esto huele a... A pollo recocido Sí, dejémoslo en que es pollo recocido Nada más Bájate, mierda Por aquí no Por aquí Ahí ¿Veis cómo se enciende esa bola de luz? Toma, paquete de copa Hasta luego Pérate, no le des al botón ¿Por qué? Porque queremos... Yo quiero verlo Venga, dale Todo el botón Que ya le he dado Ya vamos, se mueren pobrecitos Pero... ¿Se mueren? No lo tengo claro, ¿eh? Oigo Ah, pues sí ¿Y si abro ahora la puerta? Pero tiene que ser algo de ácido, ¿no? Porque... No sé ¿Existe ácido en... En aire, Ángel? O sea, en plan... No Bueno, a ver Hay químicos puramente corrosivos Pero... No creo que tengan nada que ver con eso Para nada, estaba robándoles No, no Buenas tardes Ah, parece el hombre está al lado de un extintor y... ¡Bum! ¡Pues estaba esperando! Uf, qué calor Tiene cara de malo Ah, se las come No, 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 no Tan vacías Eso funciona así, Ángel ¿Tú has visto todos esos trastos? Sí, eso funciona así ¿Tú qué sabes? Ah, sí Tú eres el electricista ¿Funciona qué? Eso es un... Una nevera No, eso es una centrifugadora, ¿eh? No sé No se ha visto centrifugando Pero bueno, vale Que por cierto Eso es una mentira Las centrifugadoras no dan ningún tipo de datos Eso es lo que es ¿Un análisis? No sé lo que será Un espectrómetro, en todo caso Que tiene pinta de centrifugadora Pero ahora que lo has dicho Tienes razón Pues... A ver Poder podría Pero una centrifugadora no da datos ninguno Ya, ya, por eso La centrifugadora se para, nada más Tú no olvidarás nadie, tú ¿Qué es esto? Me cago en la leche Ábremelo ¿Quién te imaginas? Ábremelo Que yo entiendo de esto Ay, pues sí que había un extintor al lado Aquí pone listo para enfriar Ah, pues sí que es una nevera, entonces Tampoco debería dar datos No sé, no soy científico No es por aquí Por la puerta abierta Ángel, por la puerta abierta ¿Has visto, chaval? Libre de todas Te queda una bala Te la vas a guardar Para... Me queda una bala Es el momento de que se ha acabado el tío Pues sí, la verdad es que sí Vamos a una zona segura Sí ¿Por qué no puedo? Ose, más no dispares ahora Ya, tengo un problema, chicos Que no puedo usar el gancho ahora mismo ¿Por qué no puedo usar mi gancho? ¿La zona azul es segura? Sí O sea, a mi marca ¿No? Puta virgen ¿No estás? No, me sucio Me sucio Tú me recuerdas al episodio de ayer de Minecraft Saltando por encima de los árboles Pero no se llega a la zona azul esta Pues si es la de siempre ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¡Aparta! Para el lobby Toto A ver, Pocoyo, ¿no? ¡Qué es la broma! Había entendido Espada corta Podemos Y yo en plan Me toma Claro Para acabar con el Con la casta 512 25, 30 Lo mismo Literalmente es lo mismo Trato hecho Trato hecho Que me dan cosas Malas, tío O puede ser que el rifle este Valga 6 mil y pico Y me dé solo 100 y pico de daño O sea, es que es absurdo ¿Con cuántas balas me he quedado? Poquísimo, seguro Pues sí, la verdad que sí Bueno, ya puedes Terminar Este bello episodio Oye, ¿dónde se compran Diseños y esas cosas? ¿O eso se fabrica? Te los encuentras Ah, pues bueno O en misiones o te los encuentras Lo diseño no está en ningún lado ¿Y las mejoras? Igual Igual Vale, pues voy a mejorar un momento Las habilidades Enseguida los dejo Habilidades Una aquí Uy, tengo otra escopeta Ah, pues sí, tengo otra Creo que esto me vendría a estar mejor Agua 2.0 Agua 2.0 No hace falta explicar Que algunos líquidos Son conductores de electricidad ¿No? Echa un poco de agua En una botella Bueno, pues Como digo siempre Chao Ah, que no se ha puesto Chao Que no se pone Hasta luego, coño No hace falta No hace falta No hace falta No hace falta